¡Fabroso! Ya está bailando la printetita Ahí, Cholondrina Muy bien, Chaputín Colorado Avíntate la manita de puerco Manita de puerco No, no, Chaputín Manita de puerco, no, no La vas a quebrar ¡Grabale, Muñoz! ¡Grabale, Muñoz! ¿Quién es ese? Ni en su casa lo conocen Ya no han desbesado las gallinas, Muñoz ¡Échale sabor! ¡Eh, eh, eh! ¡Sabroso! ¡Toda la gente de Tlatempa! ¡Champasarte, Mascala! ¡Mira nomás! ¡Sabroso! ¡Todo listo ya! ¡Taca, taca, 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 taca! Para Transporte San Luis La güerita Mix Bebe leche, bojo, bebe leche Bebe leche, bojo, bebe leche Bebe leche, bojo, bebe leche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!